Nunca he considerado la posibilidad de irme de aquí. No me sentiría mejor ni peor en otra parte y cualquier novedad no me consolará de la pérdida de mi odio. He pedido al camarero una copa de anís, porque el olor confunda los sentidos y enmascara el olor dulzón de los muertos. Pero no quiero emborracharme y tampoco quiero subirme a ninguna noria para enturbiar mi cabeza ni insensibilizar mi corazón. La única persona que podría llegar a odiar como hasta ahora con la misma intensidad es a mí misma y no porque me sienta culpable de nada, sino porque no conozco a nadie lo bastante cercano. Sin mi madre no tengo razones para odiar a nadie aparte de mí misma y si pudiera amar a alguien no tendría bastante. No me bastaría para llenar el vacío que siento. La ausencia de odio solo se llena con odio, como imagino que la ausencia de amor solo se llenará con amor.